¡Suscríbete! 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 Te voy a quemar, no me empecé, no te sirvé Voy a cerrar, viste el pismín, frío, paz, viaja, salveo, te cante curar Toma, la rabel Voy a cerrar, viste el pismín, triste mi plava, tan rato, el cielo y suave, paseas, para regresar Tu shock es el mando, ¿quién es el que me curar? ¡Gracias!